El informe del Congreso contra la Amnistía deja, al parecer, al letrado que colocó Moncloa en una situación, como mínimo vamos a decir, que muy cuestionada, Carlos. Bueno, pues por eso esos informes están ocultándolos y la gravedad es máxima, no quisiera ahondar más en la cuestión, pero que el gobierno que tiene la obligación de presentar ese tipo de documentación no lo haga, habrá que empujarle y obligarle a que tenga que entregar ese tipo de cosas. Pero aquí las reglas del juego se han vulnerado tantas veces, a mí de lo que más me sorprende, hablando con gente que no es española y me pregunta cosas de estas, se sorprenden y se quedan atónitos cuando me dicen cuáles son las consecuencias de que tantas veces se hayan saltado la ley. Bueno, que no pasa nada. Ha habido dos meses en donde en una semana se saltaban las reglas del juego, se tapaba con otro salto a las reglas del juego y así sucesivamente y aquí no ha pasado nada. No ha pasado nada porque el mantenimiento de ese bipartidismo del que hablaba Juan de Dios está por encima de eso y es lo que permite que se tapen muchas cosas. Yo creo que tanto al Partido Popular como al Partido Socialista le conviene que cada uno haga de su capa un sallo cuando está en el gobierno. Reía tanto Manuel como Juan de Dios sobre esa situación que decíamos, muy cuestionada, sobre este letrado que colocó Moncloa. ¿Por qué crees que puede estar cuestionado este individuo? Hombre, yo creo que... Pero yo creo que el estrés sin cuidado está cuestionado, ¿no? Está cuestionado el presidente del Senado Constitucional, el letrado mayor de la Corte. Está cuestionado... No, está cuestionada España. No, o sea, tiene una espalda tan ancha que le traen sin cuidado lo que opinemos. Y yo lamentablemente pienso que Europa no sabe lo que pasa aquí. Yo creo que Europa está cerrada en un ombligo, mirándose todo el día en Bruselas, y no sabe lo que está pasando aquí. La imagen de Sánchez es escandalosamente buena en Bruselas. Yo ayer vi un programa en la televisión italiana, muy famoso, el porta a puerta de Bruno Vespa, y un político muy famoso italiano, Renzi, que presidió el Partido Democrático Italiano, ahora tiene otro partido, que se presenta a las labas europeas, habló de Sánchez y de Macron como posibles jefes europeos. O sea, a mí me ha dejado perplejo. O sea, hablaba de Sánchez y de Macron, y yo digo, bueno, pero ¿cómo se puede llegar desde Europa a esta miopía o a esta falta de darse cuenta de lo manipulador, interventor y peligroso que es un personaje como Sánchez? Mentiroso. Tremendamente mentiroso. Realmente terrible. Es que estamos ante un mentiroso patológico. O sea, lo ponían a la altura de uno de los candidatos europeos. Pero mira, esto que preguntabas, que por qué está cuestionado, pues claro, cuando hay letrados independientes que dicen, oiga, que esto es inconstitucional, que resulta que ha salido un chiquilicuatre, que también es letrado, pero que no se atreve ni a firmar su propio informe. No se atreve a firmarlo. Es un abogado de Estado. Esto es buenísimo lo que estás diciendo. No se atreve a firmarlo. O sea, él sabe que está mal hecho ese informe y ni siquiera él quiere firmarlo. Hombre, pues se cuestiona hasta él mismo. O sea, son gente deleznable. Pero claro, en Europa, es que esto es muy difícil explicarlo. O sea, ¿cómo le explicas a alguien, y se lo crea, que no conozca a España? ¿Cómo le explicas que un grupo terrorista que ha asesinado para destruir a España consigue un partido político que a base del asesinato ha conseguido los votos y ahora es socio del gobierno de España? ¿Cómo le consigues explicar que un golpe de Estado robando millones, cientos de millones de euros, que es el nacionalismo catalán, y hace una ley el Partido Socialista para rebajar la condena si hay malversación de fondos? No, pero no lo hace el Partido Socialista. Lo hacen los que van a autoamnistiar. Bueno, ellos mismos. Ellos mismos. Es increíble. El delincuente está haciendo la amnistía. Es increíble. Claro, y ETA está haciendo la amnistía. Está preparando una ley de amnistía. Seguro que le alcanzará el terrorismo. Porque el texto dice cualquier otro delito que tuviese la misma finalidad. Un asesinato de ETA. Todos los presos de ETA es a la calle. Claro. Entonces, ¿cómo le explicas a alguien en Europa que esto está pasando? Porque no solo quiere decir, estás exagerando, esto es imposible, esto es de imbéciles. Esto es lo que está pasando. Y esto está pasando, y perdonad que incida, por este régimen partidocrático de dos, de bipartidismo que estamos sufriendo. Es que hubo la posibilidad de ilegalizar Batasuna. Y Jorge Fernández, que va dando ahora, yo soy muy católico, practicante, vamos. Pero Jorge Fernández, que va dando por ahí, ahora, en fin, tertulias y conferencias de apariciones marianas, pues no tuvo el valor. O sea, debe creer mucho en la Virgen María, pero luego, claro, se hace caquita cuando tiene que aplicar la ley y lo justo. O no lo dejaron. Y eso es el Partido Popular. No, no, no. Mira, porque si yo, o sea, y esto, hombre, nunca se sabe y tal. Pero si yo soy ministro del interior y creo algo, digo, mira, yo esto lo aplico. Y si quieres que no lo aplico, me destituyes, yo no voy a dimitir. Me destituyes. Y eso es Jorge Fernández, hablando ahora de la Virgen. No sé, es que es difícil que esta gente... Bueno, pero que eso es un milagro, que dimita a alguien, eh. Bueno, y es un milagro que este hombre vaya dando el Partido Popular hablando a la Virgen María y luego no tiene valor de aplicar lo justo, de pensar en el débil. Es que el Partido Popular es copartícipe de esta situación. Y ahora está pactando que si la reforma de la Constitución, que si las presidencias, las comisiones, con alguien que está dando un golpe de Estado. Si es que es un problema que no es solamente el Partido Socialista, es que lo comparte el Partido Popular.